Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Tu cerebro y la música. El estudio científico de una obsesión humana. Esta es la cuarta parte y espero que te guste. El ritmo agita el cuerpo. La tonalidad y la melodía agitan el cerebro. La agrupación de ritmo y melodía tiende un puente entre el cerebelo, que es el control de los movimientos finos, y el cerebro primitivo. Y el córtex, que es la parte más evolucionada del cerebro. Así es como Coco, de Charlie Parker, o Honky Tongue Woman, de los Rolling Stones, nos inspiran y nos conmueven con sus exquisitas uniones de compás y espacios melódicos. Por eso géneros como el rock y el heavy metal son tan populares. En cambio, la música conocida como clásica ya no se compone desde hace unos 60 años. Tenemos también estructuras como el hipocampo, centro de la memoria, esta es el área donde se memoriza la música, así como las experiencias y los contextos musicales. El llamado núcleos accumbens registra las reacciones emotivas a la música, lo mismo que en la amígdala. Y aún existen otras unidades súper especializadas, mucho muy pequeñas, llamadas neuronas. El cerebro está formado por 100.000 millones de ellas. Las neuronas son células que al crear conexiones unas con otras, hacen poderoso al cerebro y engrandecen a la persona. Ya que esas conexiones significan que se ha adquirido o perfeccionado una habilidad o se ha conseguido un nuevo aprendizaje. Estas conexiones son llamadas sinapsis y son logradas gracias a una substancia grasa llamada mielina, que la consolida. Como se trata de un fenómeno donde participa la electricidad, aplica muy bien expresiones como Se me prendió el foco o me cayó el 20. La música es un reflejo de las posibilidades de conexión entre las neuronas. Para tan solo 6 neuronas, existen 33.768 posibilidades. En la misma música, con nuestras 12 notas disponibles, podemos conducirlas en multitud de direcciones y con la opción de los silencios y la duración de cada sonido emitido. El número de posibilidades crece entonces a una velocidad inusitada. Lo maravilloso de las posibilidades, las interconexiones y la forma en que decidamos dirigir las notas en la música, es que al generar una nueva capacidad o una nueva melodía, estaremos logrando tal vez cientos de aprendizajes más, sin darnos cuenta de ello, sino tiempo más tarde. Existen unas neuronas llamadas especulares, que adiestran y preparan el organismo para hacer movimientos que no ha hecho antes. Estas neuronas permiten reflejar la acción del otro en nuestra propia conducta. Podemos imaginarnos el tesoro que tenemos en ellas en términos de aprender a tocar un instrumento, comprender el mensaje que recibimos de un músico a través de su ejecución y heredar de nuestros parientes el gusto por ciertos géneros. Se han descubierto los cambios microestructurales en el cerebelo tras la adquisición de habilidades motrices, como las que adquieren los músicos, incluyendo un aumento del número y la densidad de la sinapsis o conexiones. Los músicos tienen cerebelos más grandes y mayor concentración de materia gris, la cual es responsable de transmitir información. Se ha demostrado que la audición de música y la terapia musical ayudan a superar una amplia gama de problemas físicos y psicológicos. Ahora bien, ¿cómo capta la música nuestro cerebro? En primer lugar, cabe mencionar que se ha comprobado que los niños, un año después del nacimiento, reconocen y prefieren la música a la que estuvieron expuestos en el claustro materno. Estos descubrimientos contradicen la idea sobre la apnesia infantil. A diferencia de otra clase de recuerdos, se puede presumir de que la música es fiel a su almacenamiento en la memoria. También debemos decir que es hacia los 14 años cuando el cableado de nuestro cerebro se aproxima a los niveles adultos de culminación. Esto obedece a que es un periodo de autodescubrimiento que estuvo cargado emotivamente. La amígdala y las sustancias que flotan en el cerebro, llamadas neurotransmisores, etiquetan los recuerdos como algo importante. La organización neuronal de la música se da de la siguiente forma. Todos los sonidos se empiezan en el tímpano. De inmediato se agrupan por la altura del tono. Los circuitos de la música empiezan a descomponer la señal y analizar por separado tono, timbre, contorno y ritmo. Los mensajes de las neuronas que realizan estas tareas conectan con regiones del lóbulo frontal, que lo agrupan todo e intentan determinar si hay alguna estructura o algún orden en la pauta temporal del conjunto. Los lóbulos frontales acceden al hipocampo y a regiones del interior del lóbulo temporal y preguntan si hay algo en nuestros bancos de memoria que pueda ayudar a entender esa señal. He oído yo antes esa pauta concreta. ¿Y si es así? ¿Cuándo? ¿Qué significa? ¿Forma parte de una secuencia mayor cuyo significado se está desplegando en este momento delante de mí? Y es que el ritmo y las pautas rítmicas conocidas influyen en nuestra capacidad para apreciar una composición o un género musical. También sucede lo mismo con el tono y el timbre. Como ejemplo tenemos la voz característica de John Lennon, identificable para millones de personas en el mundo. Con todo lo anterior podemos explicarnos por qué las canciones de amor figuran en nuestras cosas favoritas y que nuestras preferencias musicales están influidas por lo experimentado. A manera de conclusión, quiero reiterar que escuchar música estimula circuitos neuronales, incluyendo aquellos que involucran la calidad en la capacidad de escuchar, por lo que las fibras que unen a los lóbulos entre sí es mayor en músicos. Además, como un instrumento de activación de pensamientos específicos, la música no es tan buena como el lenguaje, pero como un instrumento para despertar sentimientos y emociones, la música es mejor que el lenguaje. Espero que te esté gustando la lectura de este libro, Tu cerebro y la música, el estudio científico de una obsesión humana. Esta fue la cuarta parte, si te gustó la lectura dale like, compártela, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la quinta y última parte de la lectura de este libro.